Hoy hablaremos del armadillo, su nombre proviene del latín armatus, que quiere decir armar, de ahí deriva al español armado para luego pasar a ser armadillo. Si nos fijamos bien en este animalito parece que tuviera una armadura, lo cual lo hace muy bonito. ¿Sabías que existen 21 especies de armadillos? ¿Y sabes qué les diferencia de cada especie? Pues claro que sí, las placas que hacen sus armaduras, además de los colores que pueden variar por cada especie de armadillo, es de rosados hasta más amarillos, y lo más interesante son sus tamaños, unos muy pequeños y otros muy grandes. El más pequeño es el pichiciego, menor, no es una broma, así se llama, que mide unos 15 centímetros. El más grande es el armadillo gigante que mide 1.5 metros de largo. Si se dieron cuenta, una característica principal es la defensa que está constituida por placas superpuestas que cubren la espalda y la cabeza, las piernas y la cola. Ya sé que alguna vez viste uno que se hacía bolita, y ese es el armadillo de tres placas, y aún así se lo comen. Su principal depredador es el coyote, los gatos, montés, pumas, osos, mapaches, halcones grandes e incluso humanos. Un dato interesante es que a su grito se le conoce como el piche llorón. Al vangolín siempre lo confunden como armadillo, mira un armadillo y mira un desarmadillo. Si hay un animal que se relaciona al armadillo es el oso hormigueros, estos siendo sus primos más cercanos. Y no es que se reúnan a jugar o comer, sino que comparten características muy parecidas como psicofunteagudos y lenguas muy largas. Los armadillos cazan no con la vista, sino con el olfato. Si este fue el armadillo, si te gustó dale like y coméntame si sabías estas cosas de esta especie tan interesante. Además te dejo conociendo algún animalito más.